el consejo estatal para las culturas y las artes en nuestro estado invitan a la población artística a participar en la convocatoria trasumante 2024 con el objetivo de continuar diversificando la oferta cultural en nuestro estado y buscando llegar a ejidos colonias comunidades y poblaciones vulnerables el consejo estatal para las culturas y las artes invita a la comunidad artística a participar en la convocatoria trasumante 2024 una de las tantas finalidades con el culta es poder difundir conservar y preservar la cultura chapaneca con la presión de convocatoria se busca reforzar eso seleccionando las mejores propuestas que tengan esas características para que para poder lograr un intercambio cultural entre las diferentes regiones y de esta manera conservar y preservar la cultura de su localidad de su municipio en otras regiones en esta convocatoria podrán participar grupos independientes asociaciones civiles y casas de cultura de nuestro estado para ser parte del proceso de selección de propuestas artísticas y culturales y ser consideradas en distintas programaciones del proyecto escenario móvil de cultura trasumante podrán participar agrupaciones que se dediquen a las artes escénicas musicales teatrales y dancísticas cuyas propuestas se adapten a lo requerido para este escenario móvil esta convocatoria normalmente se lleva año con año para esta ocasión se inició a partir del 12 de abril y se cierra el 26 de mayo se busca atender para eso para esa ocasión cinco municipios y en cada municipio dos localidades o ejidos diferentes lo interesante de esta que de esta convocatoria y de este proyecto es de que los beneficiarios puedan llevar su proyecto a otros lugares que carecen alguna de infraestructura escénica es importante mencionar que las agrupaciones artísticas participantes deberán contar con al menos una trayectoria comprobable de un año serán 10 propuestas seleccionadas a las que cada uno el consejo estatal para las culturas y las artes se entregará un pago de 15 mil 300 pesos esta convocatoria se puede consultar a través de la página y redes sociales de coneculta y los resultados serán dados a conocer el próximo 7 de junio a través de su página oficial para diario media group carla nazar